Fargan Vegetta Bueno, bueno Hoy mapita de suscriptor JasonKaos84 Bueno, y es un parkour del mundial, mira, ven aquí Para ver todas las banderitas Vamos para allá, oye, muy chulo Y además creo que nadie nos ha hecho un parkour en este lugar En la pista de fútbol Que no existe, pero la ha hecho él Es curioso, claro Él ha hecho esta pista de fútbol porque esto es una pista de carreras De atletismo, efectivamente, oye, está muy chulo Vamos para aquí Si podemos, vamos para aquí Por aquí Fargan, exacto, justo por donde decíamos ¿Quieres meter gol? Venga, mete gol Venga, gana el que meta gol En la portería contraria Vale Y gana, pues ya está Y ya está Fargan, perfecto Uff Y hasta aquí chicos el vídeo de hoy, como siempre decimos Si deis like, comentáis, compartís, se agradece Uy, mira los dos, uy va Bueno, nos hemos fusionado, eh Otra vez, pero bueno Y además hoy, ¿sabes que voy en pijama? Me cago en tu pijama Uy, que te caes pijamo Me has tirado, yo sí que he pillado Vale, sígueme, bueno, comentaros una cosa chicos Que de verdad agradecemos inmensamente En este caso a Jason Kaos Por hacernos los mapas Y a todos aquellos que estéis dando me gusta a esta serie Porque sería de las series más apoyadas Y que son vídeos así Fargan Como, ¿sabes? Que dices Uff, pues me apetece ver un parkourcito A ver estos dos tontos, ¿sabes? Bueno, sobre todo Fargan Sí, 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 de hecho es lo que hace la gente Sobre todo tú, que eres el más tonto de todos Sí, venga, sígueme por aquí Pero ya sabes que aquí gana el más tonto, efectivamente Por eso llevo tantas victorias seguidas Acompáñame Oye, de momento Jason ¡Aaah! ¡Oh, no! No me lo creo ¡Aaah! Bueno, 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 bueno Me he quedado con las piernas colgando Ah, que estás ahí Escucha, que haces trampa Si luego la gente me dice que haces trampa, Fargan ¿Qué trampa? Que sí, que sí, que me dice un montón de gente ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque es que te veo caerte Y luego apareces encima Ah, pero eso no es trampa Eso es que el juego se buguea muchas veces Y lo ves así Ya, ya No sé, no se llamará A ver, a lo mejor me he puesto unos hacks Vale, pues bueno Pero es algo normal ¡Uf! Ya tengo título, Fargan ¿Fargan usa hacks? ¡Hmmm! Sí, es la verdad De hecho voy a quitar el programa para que no se vea Vale, atentos Lo voy a quitar el programa ahora A ver, míralo Tenías que decirlo Ya lo he dicho yo Lo voy a quitar el programa Ya, vale Ok Sí, acompáñame Acompáñame Que no conoces la canción de la aventura Deja de decir las cosas ¡Una noche más! ¡No! ¡Al palo, no! ¡Muy bien! ¡Palo! ¡Qué disparo al palo! Es que te has hecho increíble, verdad Sí, pero Está bien, ¿sabes por qué? Bueno, antes de comenzar este... Este directo iba a decir Este vídeo Le he dicho a Fargan Fargan afecta... Y esto es cierto, eh Esto ha pasado así Afecta el que no lleve zapatos Al parkour Y no me ha contestado Porque para quien no lo sepa Fargan sufre de un pequeño problema Y es cuando hace dos cosas Pues no puede atenderme Entonces se lo he preguntado Tengo dos problemas Uno es ese Y otro es... Que la puedo utilizar de comba Exacto Dice la coleta que se está dejando Vale, ok Fargan, voy para allá Vale, venga, tú puedes, eh Ahí, frena, frena Hazlo por arriba mejor Bueno, yo en realidad No sé que como lo he cogido Tú quítate de ahí Que te conozco Quítate de ahí Vale Gracias Su Vamos Perfecto Oye, es complicado ese salto, eh Con la tontería Salta por aquí Ya verás ¿Dónde vas a caber por tontos? Vale, dale, dale tú Dale tú También te digo una cosa Que creo que... Uepale Este ha sido de los mundiales Donde... No sé Es que no estoy muy puesto en fútbol Pero voy a hablar sobre ello Exacto Venga, mejor Que creo que ha sido de los mundiales Más mundiales, ¿no? Exacto, sí No, pero es que... Que es que en verdad Se han descalificado Desclasificado No, que no se han clasificado Sí, los favoritos Que la mayoría de países favoritos Han ido cayendo, ¿no? Exacto Exacto, exacto Y eso que no entiendo yo del tema Te sigo, Fargan Oye, el parkour He de decir que siempre hacemos un comentario Sobre el parkour Que estamos, eh Muy top, eh Muy top A ver que hay aquí Que hay unas piedras aquí Cuidado Con estas piedras No te preocupes ¿Y por qué ese salto sin sentido? Que salto Un salto que has hecho ahí Vale, cuida la electricidad Que sabe que este es nuestro punto fuerte Bueno, Fargan Estoy viendo la finura azul Ahí en lo alto Que flipas Con suerte no llegamos No te preocupes Vale Lo que deberían Tener en cuenta Lo decimos para futuros parkour Es, es... Uy, te has ido por abajo, ¿no? No por ahí, ¿no? Vaya Es lo siguiente ¿Estás bien? Sí, sí Es lo siguiente Y es que... ¡Adiós! ¿Estás bien? Pues me he caído rodando Bueno, pues estoy contigo No te preocupes La croqueta, la croqueta Aquí voy Gracias por... Te paro, te paro yo Te paro yo Gracias por frenarme Porque es que digo igual no lo cuento Vale, a ver Escucha, eh... He hecho un semicírculo Con el pico en la pared Increíble Ha sido espectacular ¡Ahí! Esto lo he hecho yo también ¡Mira! Por favor ¡Pues nada! ¡La croquería! No me pisas la cabeza Por favor, te lo pido Eh... Necesito los botiquines esos Que te has cogido, eh Ahora... Ahora reaparecen Vale Vale Y aquí no tengo yo muy controlado Este saltito... Muy bien, eh Voy a saltar Y que sal... Pues ya no me salva ni vamos Ni Sanpito Pato Tú me salvas Vale Creo que igual el grupo es... ¡Vale! ¡Ya está! ¿Lo has conseguido? ¡Ja! De verdad... Yo no sé... Yo no sé que desayunas Desayunas... Pues mira... Te voy a contar lo que desayuno, Fargan Porque mucha gente me lo pregunta En verdad, ¿no? Pero... Mira... Yo compré unas galletas dietéticas ¿De acuerdo? Sí Y el otro día... Vi las doradas... De toda la vida Las amarillas doradas Las marbús eran... Las marbús... Sí, eso Y... Y escucha... ¿Sabes que tienen menos calorías Que las que yo estaba comiendo dietéticas? Ah, sí... ¡Ah! Vaya... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Lo que acabo de hacer aquí, Fargan! ¿Qué has hecho? Pues nada, pasármelo Porque soy un maquinar Te espero, ¿eh? Es que tiene toda la suerte este chico, de verdad Suerte lo llaman algunos Saber hacer lo llaman otros Te espero Te es manzano, Fargan Cuando quieras Aquí estoy Pero de momento Podríamos decir que te estoy ganando Sí, sí, de momento me vas ganando La verdad, todo se ha dicho Cuando vas ganando Vas ganando Te veo ahí en la... Vale, vale, dale duro Por el duro Yo no sé cómo has pasado la electricidad, sinceramente Vale, cuando saltas al segundo A la segunda electricidad, ¿vale, Fargan? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es mirar a la derecha Y no saltar a través de la electricidad Sino irte a un piquito que tienes a la derecha Vale Entiendo, entiendo perfectamente con tu explicación lo que me acabas de decir Sí, ya verás, tú, Aldo Ve, ahora te explico, chiqui Tú mira, tú sigue avanzando Sí, de verdad, qué romántico te pones como romántico Ahí estamos, pequeño Pequeño palawan A ver, por favor Vale A ver Que el alumno tenga que explicar al maestro Sube por ahí Sube la siguiente esa sencilla Y ahí te paras Ah, vale, vale, Kari Ya lo tengo Vale, y ahora por la derechi Por la derecha, por la derecha Es decir ¿Que no puedo saltar por la derecha? Que me puedes saltar por la derecha Es tontito Es tontito, si es que tampoco me lo pones chilo Te he saltado por la derecha No has saltado por la derecha Si te he visto Creo que te lo ha pasado porque tienes la toma de tierra Nooo Jajaja Ahora te lo voy a explicar Jajaja Sígueme Sígueme que te explico Jajaja ¿Sabes lo que pasa? Que tú tienes la toma de tierra, ¿no? Que te llega al suelo Sí, exacto Tengo el cable más largo de lo normal Voy para allá Lo tienes pelado Jajaja Vale, cuidado, déjame Cuidado, déjame No corras tanto No corras Es que de verdad Jajaja Poste Vale, voy para allá Jajaja ¿Cómo se llama cuando vas al palo? Palo Jajaja Vale, pues Era complicada la cosa Jajaja Jajaja No, pero en plan Hay una cosa que es larguero, ¿no? Está el larguero Está el poste Que es el palo, vamos De toda la vida Claro, el poste, no obstante Se toma después de... De los entrantes Jajaja Exacto Jajaja Ahí no hace falta ni que saltes en ese, eh También te digo A ver, pero lo hago Porque soy así Mi problema es este de aquí ¿Pero por qué? ¿Pero lo has visto, tío? Menuda pirueta Es como que has llegado y has dicho Ahora me desmayo, ¿no? Pero si es que creo que es por... Porque creo que también tengo un mejilloncillo en el pie, ¿sabes? ¿Es que no te has cortado las uñas? Eh, pues mira, eh... Ahora que me lo comentas Jajaja Y que mucha gente me lo pregunta La gente no sabe que te las cortas a motosierra, ¿no? Jajaja Jajaja Un corta uñas cotidiano no... Jajaja Jajaja Pues mira, ahora que me lo preguntas Me las he cortado hace nada ¿Sí? Ayer mismo, creo Sí Muy bien, Vegetta De nada Me parece estupendo Jajaja Esa es una información clave, la verdad Bueno, la gente estaba interesada, eh Cuando me he cortado las uñas de los... Ayer Es importante... Ves haciéndolo uno a uno Y no lo hagas del tirón Que antes te he visto hacerlo del tirón Mira, uno, ¿vale? No, no, no Ahí te paras Te paras en el siguiente Dos Vale, te paras Te coges carrerillas del máximo Y saltas en el piquito Ya está Uah Perfecto, perfecto Mmm... Vale Mmm... Ah... A ver cómo has hecho... A ver cómo has hecho esto Te voy a esperar aquí para verte Sí, espérame porque... A ver, esto... Esto, cuidado, también te digo Una cosa, lo que os estábamos diciendo antes Eh... Los que nos hagáis los parkour Tened en cuenta... 15 minutos, ¿sabes? Que tampoco nos gusta alargarlos más Exacto O si es para más, decirnos 20 ¿Sabes? Nosotros ponemos siempre de media los 15 minutos 15 minutos, exacto Exacto Exacto, si... Si queréis que sea más... Es... Especificarlo Especificarlo, exacto En la descripción En la descripción de la carrera Vale Vale A ver, cómo lo has hecho He subido por aquí Y aquí he apuntado ahí Y he hecho así Que bueno, que bueno Hasta luego Muy top, eh Muy top, eh Aquí Fargan... Dilo, dilo Eres un... Te la has sacao Me la has sacao La tengo Vale Y aquí es... Muy buena Vegetta, eh Te la has sacao, eh Vale Vaya Ahí te la han metido más adentro tal vez Calla, calla shu Aaaa Aaaah U auch uo 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 listo Como que listo, tío? Que suerte tienes, tío Esa que hay que ir por la valla, no? Es muy... Ah, sí? Hombre, para algo está, mira, sin problema ¡Ah! Estoy aquí, perfecto Ya está, ¿lo ves? Apañao Seguimos, ¿eh, Fargan? Cuidado Vamos, vamos Uy, uy, te se me has acercado mucho, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me caen da! ¿Qué ha pasado? Uy, uy, uy Te lo he dicho Te me has acercado mucho Y yo, yo no he hecho nada, ¿eh, Fargan? Yo, yo en mi cabeza no he hecho nada La espaldiña me has hecho, la espaldiña que se llama en el mundial me has hecho Claro Es porque tengo mucha espalda, ¿sabes? Tanto ejercitarla Vale, allá vamos ¡Eh! ¡Que ha puesto ascensor! Escucha, el primer parkour con el ascensor que veo Ya lo vas a ver tú, porque yo creo que ya no me da tiempo No, no, si, tres minutos, ya ves que si te da tiempo Pues sí, es que somos todos los cobardes, ¿o qué? Vale, ostras, tío Hay mucha más electricidad y mucho más juego aquí, ¿eh, Fargan? Es que son, últimamente nos están pasando, de verdad Eh, parkour hiper, mega hiper tops, ¿eh? Sí, sí, muy top, ¿eh? Este es muy top, de hecho, ¿eh? De los más que he visto Voy corriendo lo más que puedo Eh, aquí, aquí tiene trampas, aquí tiene trampas Que hijo de su tía Cuidado con las trampas, Vegetta, no, no Claro, es que, es que ha hecho la del Hogwarts, ¿sabes? Es decir, tenías que ir por encima de las cosas invisibles Ah, pues había que decir la de menearte la varita No, bueno, 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 ya empezamos con arbustos ¡Uy! Y había electricidad, que listo, que listo Sabe lo que se hace, Fargan, sabe lo que se hace Como nos quería trolear aquí Dios, como estoy cayendo haciendo el croquetón, tú Una lástima que no lo haya conseguido, porque... Vale, Fargan, prácticamente lo tenemos hecho A ver, eh, puede ser que... Ostras, tío Es que ha puesto demasiada electricidad Y esto es como muy aleatorio, ¿sabes? Sí, entiendo lo que quieres decir Vale, tengo la parte Vale, ya he pasado la electricidad, eh Estoy para allá, voy para allá Oh Oh, oh Oh Vale, Fargan Estoy avanzando super... Vale, Vegetta, estoy pasando la segunda electricidad Voy hacia donde me he caído Acabo de llegar donde me he caído Estoy en los camiones super nervioso ¿Tú sabes lo que estoy haciendo? Escucha, que hacía tiempo que no me hacía un parkour tan bien, eh Tan épico, ¿no? ¿Quieres decir? No, también ¡No, no, 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 no! Ostras Fargan Un minu... Dos minutos En los coches En los coches esos... Es que ¿sabes lo que pasa? ¡Uh! Cuando saltas... Cuando saltas van como haciendo cosas raras ¡Uh! Vale, Fargan Una finura ¡Qué hijo de su tía! Una finura y me lo paso, Fargan Tienes un minuto cuarenta y cuatro Tienes que darte prisa Yo ya solo puedo verte desde aquí, eh Recuerda, no te pongas nervioso, eh Dar like, chicos, al vídeo Aprovechar que Vegetta no puede hablar ahora Calla Vegetta, no te pongas nervioso No te pongas nervioso, Vegetta Calla Vegetta Vegetta, no te pongas nervioso Vegetta ¡Dios! Y se lo ha pasado Y se lo ha pasado ¡Felicidades! ¡Ah, ya voy, Fargan, que voy en moto, tío! Tengo que felicitarte, Vegetta Porque lo has conseguido ¡Wala, Fargan! ¡Vente, vente! Que me he conseguido pasar... Oye, muy guapo el parkour, eh No, 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 felicidades Las merezco Mira, mira, mira como voy manejando aquí Vale, miniatura, miniatura con la pelota Y todas las banderas y todo Buah, chaval, y la moto Lía, la gente tira, ostras, ¿de dónde se...? ¡Eh, vale, 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 Fargan, no! ¡Espera, espera, que tenía la miniatura perfecta, Fargan, la tenía, la tenía! Sube, sube Quítate la cara ahí ¡Asqueroso! Vale, ahí estamos ¿Me monto contigo en la moto? No, no hace falta Ahí, perfecto Ahí se ven las banderas, se ve tu cara, se ve la pelota ¡Fargan! ¿Sabes que también se va a ver, Fargan? Vale, 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 jugamos al gol, jugamos al gol Jugamos al... ¡Eh! No sé qué tipo de golpa ha jugado Pero esto no es Bueno, Fargan, podríamos decir Que hasta aquí el episodio de hoy El parkour, que bueno, efectivamente Ha vuelto a ganar Vegetta Mira, me coloco Has vuelto a ganar Vegetta Me coloco en el podio Uy, aquí también mola mucho la miniatura, eh A ver Un momentito ¡Vamos, Fargan! Aquí no me pillas ¡Pues ya voy! ¡Qué lástima! ¡Primero! Muy bueno, eh Muy bueno Vegetta Tengo que admitir Que aquí te la has sacado Y la has puesto sobre la mesa Eso que escuchas Sí Mi mano Pues nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Este pijado me da suerte Lo voy a usar en el siguiente parkour Sí, sí, te da suerte, eh Te da suerte Pues venga Hasta el siguiente parkour Dejad un buen me gusta Y lo traeremos Mucho antes de lo que creéis Si creéis que es ahora Pues no Pero más Pero por lo general, ¿vale? Un besazo Y chao, chao Chao